Vengo a entregar, Señor, este vino y este pan, es el fruto que notas, oh Padre bueno. Quiero entregar también, por las manos de San José, el deseo de escucharte dormido o despierto. Quiero entregar mi vida en protección de la familia, darme todo cada día y por entero. Te entrego mi silencio, mi oración y mi trabajo. Quiero entregar también, por las manos de San José, el deseo de escucharte dormido o despierto. Quiero entregar también, por las manos de San José, el deseo de escucharte dormido o despierto. San José Eres el esposo bueno, el Padre perfecto, el amigo fiel. San José Eres ofrecazo y puro, valiente y muy justo, lleno de la fe. San José Eres ofrecazo y puro, valiente y muy justo, lleno de la fe. San José Eres ofrecazo y puro, valiente y muy justo, lleno de la fe. San José Pídalo como a María, como al Mesías, educarnos en la fe. Pídalo como a los niños, como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a los niños, como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a los niños, como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a los niños, como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como al Mesías, educarnos en la fe. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. Pídalo como a las familias, y danos tu amor. todo mi amor con grande fe, como lo hacía tu hijo cuando le dabas cobijo. El Padre Eterno es la luz, su bella sombra eres tú. Oh San José, aunque a veces no sé expresarte mi amor, tú de mi vida eres lo mejor. Oh San José, te ofrezco mi amor, pues fuiste del Señor, custodio y protector. Oh San José, aunque a veces no sé expresarte mi amor, tú de mi vida eres lo mejor. Oh San José, te ofrezco mi amor, pues fuiste del Señor, custodio y protector. Pues ahí está queridos amigos del canto Amor a San José, ojalá que les guste y que lo puedan utilizar. Les voy a dejar como siempre la letra y los acordes en la descripción de este video, también en formato PDF para que sea más cómodo para ustedes y que lo puedan descargar. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Adiós.